Porque vamos a dar pase a dialogar con una periodista que se encuentra en Israel, además es youtuber, se trata de Andrea Biso, con ella vamos a hablar, que nos cuente este sueño, que nos cuente esta experiencia maravillosa de volver a la realidad, de volver a la normalidad. Muy buenas noches Andrea, gracias por estar con nosotros, sabemos que allá, sí, exacto, me ganó, sabemos, para nosotros es buenas noches, pero sabemos que allá estás de madrugada y eso te lo queremos agradecer, de levantarte temprano para conversar con nosotros. Buenas noches en Perú y buenos días en Israel. Así es, buenos días desde Israel, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, y te vemos perfecta también. Gracias Andrea por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien Andrea, nosotros aquí los ciudadanos peruanos estamos atravesando la peor historia, la peor crisis, estamos terminando una segunda ola y nos están amenazando con una tercera ola. Ahora las restricciones se vuelven a ser más drásticas en el Perú y lamentablemente parece ser que esto no va a terminar muy rápido para nosotros. Sin embargo, allá en Israel están viviendo otra realidad. Cuéntanos, por favor. Así es, exactamente, aquí es totalmente otra realidad. Desde el día del domingo nosotros dejamos de utilizar las mascarillas en lugares abiertos, por supuesto, aún seguimos usándolas en las tiendas, en lugares públicos, pero fuera de eso, prácticamente ya está todo normal, discotecas abiertas, bares abiertos, la gente ya vive la vida normal. Qué interesante. ¿Y a través de qué mecanismo se ha dado este milagro, Andrea? Bueno, yo creo que Israel ha sido muy inteligente, ha sido muy rápido al vacunar a toda la población y yo creo que la organización que han tenido ellos ha sido muy eficaz y muy rápida. Es por eso que todo esto ha avanzado totalmente muy bien y es por eso que estamos en la normalidad, ¿no? Somos uno de los primeros países que prácticamente está dejando de usar mascarillas rápido. Andrea, ¿y tú puedes compartir con nosotros información? ¿Cuáles han sido las consecuencias de este devastador virus? ¿Cuántos israelíes han muerto? ¿Cuántos hospitales se tuvieron que armar? ¿Puedes darnos detalles sobre esto? Bueno, sí, gracias a Dios, no hemos llegado a ese límite de colapsar los hospitales, todo ha sido totalmente controlado, exactamente no sabría darte una cifra ahorita, no recuerdo la cifra de fallecidos, pero en los últimos días solamente hubieron como cuatro mil infectados prácticamente, aquí ya no hay infectados, entonces no hemos llegado a ese límite de que todo colapsó o que todo llegó a una parte muy difícil, la verdad es que todo ha sido muy controlado aquí en Israel. Muy bien, entonces todavía dentro del control, la población ha sido muy respetuosa, han cumplido estrictamente las estrategias y como tú bien manifiestas, van a seguir utilizando mascarillas, pero en espacios cerrados. Sin embargo, todavía hay un pequeño sector de la población que espera recibir su segunda dosis de vacunación, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, que son los jóvenes, pero prácticamente más de la mitad de la población ya ha sido vacunada y la verdad que sí, los israelíes acá han apoyado muchísimo, ya que hemos estado como en cuatro cuarentenas y cada una como aproximadamente dos meses y es por eso que todo ha resultado así también, ¿no? Sí, pues sabemos que dentro de las estadísticas que el mundo tiene de Israel se habla de un total de seis mil trescientos treinta y un muertos y un total de ochocientos veintinueve mil recuperados, lo que quiere decir que esta pandemia no ha sido, no ha golpeado tan fuerte a este país. Se supone porque es un país que cumple órdenes, ¿no? Se mueven dentro del cumplimiento de las disposiciones que emana de gobierno. Así es, Israel ha sido muy estricto con nosotros y pues esos son los resultados de seguir las reglas que Israel nos puso. Hemos estado encerrados muchísimo tiempo sin trabajo, hay mucha gente que se ha estado quejando, sus negocios han ido abajo, pero probablemente es parte de para que se vea mejoría, ¿no? Y esos son los resultados. Muy bien. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Seguramente que el recibir esta información ha llenado de júbilo a la población. Quiero que nos detalles cuáles han sido las experiencias de las personas saliendo a las calles sin mascarilla y seguramente vemos grupos de seres humanos compartiendo mesas todos juntos. Seguramente habrá habido expresiones de abrazos y de besos, ¿no? Pues claro que sí. Yo estuve el día sábado en la ciudad de Tel Aviv y bueno, desde ese día la gente ya estaba andando sin mascarillas porque sabían que al día siguiente ya íbamos a estar sin mascarillas oficialmente. La gente ya estaba un poco más relajada, pero la verdad es que sí, todo bien, todo tranquilo en los restaurantes. La gente ya está muy cercana. En verdad prácticamente ya se olvidaron de que hubo la pandemia y ya todo está normal aquí, viviendo la vida normal. Muy bien. Y nos has dicho que también las discotecas ya se han abierto y los bares también. Así es, ya están abiertas, pero como les dije, tenemos aquí el pasaporte verde, ¿no? Con el cual nosotros podemos ingresar a estos lugares. Si no tienes el pasaporte verde, puedes sentarte en los bares en la parte de afuera. Igual a los gimnasios, también tienes que mostrar el pasaporte verde. Si no lo tienes, lamentablemente no se puede ingresar. El pasaporte verde indica que ya estás vacunado con las dos dosis. Ok, ok. Y los que están vacunados con una sola dosis, ¿no les dan todavía el pasaporte? No, eso lo reciben cuando ya se vacunaron con las dos dosis, sí. Muy bien. Entonces, lo que quiere decir que, bendito sea Dios, lo podemos conseguir, ¿no es cierto? Podemos conseguir librarnos de las devastadoras consecuencias de este virus. Claro que sí. Además, Israel, por ser un país mucho más pequeño, todo ha sido mejor controlado. Acá somos aproximadamente nueve millones, que es prácticamente solo Lima. Entonces, es por eso que también ha sido mejor controlado por ese lado, ¿no? Claro. Y las personas adultas y los niños ahora ya están mezclados, ¿sí? Exactamente. Los lugares de juegos para los niños también están abiertos ya desde hace mucho tiempo. Recuerdo que estaban cerrados y pues estaban sellados, no podían tocar los cierros ni nada de eso, pero ahora totalmente normal, ya la vida acá está normal. Muy bien. Andrea, ¿y los colegios, el sistema educativo también, todo normal? Justo, las universidades y los colegios están regresando ya esta semana. Entonces, por ese lado, recién estamos volviendo a la normalidad, porque prácticamente todo el año, no, perdón, el año pasado han estado vía Zoom, ¿no? Pero ya están regresando a los colegios y a las universidades, sí. Muy bien. Lo que quiere decir que están viviendo una situación envidiable y creo que esta decisión allá en Israel de salir al aire libre, sin mascarilla, sin embargo, todavía hay que conservar el protocolo al interior de espacios cerrados, ¿no? Casos, centros comerciales, mercados, hay que, que se tiene que andar todavía con mascarilla. De verdad, eso se convierte en una noticia que nos llena de esperanzas y de saber de que vamos a volver a la normalidad. No sabemos en cuánto tiempo en el Perú, pero sin embargo, saber que hay un país que ya volvió a la normalidad, eso nos llena de esperanzas y nos alivia el pesar. Andrea, de verdad te envidiamos, Andrea. No, claro que sí. Poco a poco yo tengo fe de que todo va a volver a la normalidad, nada más que yo creo que tiene que tomar reglas estrictas y la gente pues tiene que hacer caso a las reglas, si no se van a ver resultados como Israel. Muy bien. Ahora, no sé si tienes información de cómo, cuál es el protocolo o cuáles son las disposiciones para las personas que, que, que vienen de fuera. ¿Cuál va a ser el control? Bueno, actualmente el aeropuerto, el aeropuerto está totalmente cerrado. No han dado una fecha fija de cuándo ya pueden ingresar turistas, pero sí hay rumores de que pronto ya en este, el próximo mes tal vez se estén ingresando turistas. Ahora, todavía no han confirmado el hecho si otras personas de otro país pueden venir a vacunarse. Eso todavía no está confirmado, pero personas que sí han estado acá en Israel, todas han tenido el derecho de vacunarse. Ok. Y manejas la información respecto a que si en Israel tienen vacunas de más y que probablemente, como tú acabas de manifestar en algún momento, los ciudadanos del mundo que quieran visitar Israel tengan, quién sabe, la posibilidad de vacunarse también? De que Israel tiene vacunas de más, sí los tiene, porque Israel está muy preparado. Pero no, no se asegura, pues, que turistas pueden venir a vacunarse aquí. Yo espero que sí, pero todavía nada está confirmado. Por el momento, Israel está totalmente cerrado. Solamente, como le dije, las personas que están dentro de Israel, así hay en personas que no hayan tenido su DNI israelí, han tenido el derecho de estar vacunados. Claro que, Andrea, en Israel será muy poco la presencia de turistas ilegales, de gente que se vaya a quedar ilegalmente allá. Eso será un poco complicado, ¿sí? No tienen mucho de eso. Así es, es totalmente complicado. Sí, solamente personas que tienen familiares, vínculos judíos pueden venir a quedarse acá legalmente, pero personas que no tienen vínculos judíos prácticamente aquí no podrían vivir legalmente. No hay personas que trabajan ilegalmente, porque acá son muy estrictos con las reglas. Ok. ¿Y cómo se hace para ir a Israel? ¿Con una visa o aparte de, bueno, si la posibilidad no te da de tener un familiar judío, ¿una visa te permite estar allá? Tú puedes ingresar con una visa, perdón, los peruanos podemos ingresar con pasaporte, ok. Tenemos el derecho de estar tres meses como turistas y fuera de eso ya tenemos que regresar a nuestro país, ¿no? Si nos quedamos más de tres meses, entonces ya estaríamos como ilegal. La idea es no quedarse como legal, porque si te descubren que estás como ilegal, te rechazan después la entrada a Israel. Ahora, si uno quiere vivir acá legal, tiene que tener su vínculo judío sí o sí, o una empresa israelí podría contratar a esa persona y hacerle los papeles para que esta persona pueda quedarse legalmente acá en Israel. Dime, ¿y cómo está la economía? Mejor dicho, ¿cómo está la demanda laboral? ¿Hay mucho trabajo para el que vaya a ver con la intención de arreglar legalmente sus papeles allá y quedarse a trabajar? ¿Eso es posible o no? La verdad que sí, sobre todo si manejas el inglés y, bueno, si manejas también el hebreo, mucho mejor. Incluso hay trabajos también en español, entonces desde que hay trabajo, hay trabajo, eso sí. Ok, ¿y cuánto está la paga, eh? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? El sueldo mínimo, claro, te lo digo, en soles aproximadamente está como 5.300 el sueldo mínimo, pero la vida acá es muy cara, en Israel la vida es muy cara. Entonces todo está en la misma línea, ¿no? Y para un latino, ¿qué posibilidades de trabajo hay? ¿Restaurantes? ¿Qué tipo de trabajo hay para un latino? Lugares turísticos, lugares turísticos, porque obviamente hay gente, hay mucha gente de Latinoamérica que viene acá a Israel y pues también hay esos trabajos de call center, llamadas, en español también hay, pero eso es más en el centro de Israel, es decir, en Tel Aviv, ahí hay mucho trabajo en español. Ah, mira, pues. Y cuéntanos un poco tu experiencia sobre tu trabajo como youtuber. Yo soy vieja y eso no entiendo mucho, me acaba de manifestar mi productor. A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo? Sé que los youtubers ganan mucha plata de acuerdo a las visitas que tengan. Tengo un sobrino que... Tienen Israel. Bueno, yo soy nueva en YouTube. Yo empecé recién el año pasado, en octubre aproximadamente. Yo estoy como latina en Israel, en todas mis redes sociales. Hago videos sobre mi vida en Israel, mis experiencias en Israel, cómo es la vida en Israel. Absolutamente todo lo puede encontrar en mi canal de YouTube. También estoy en TikTok. Estoy activa en todas mis redes sociales. Y esto empezó pues porque dije, bueno, me voy a vivir a un país totalmente diferente. ¿Por qué no hacer videos? ¿No? Resulta interesante. Claro, porque es una vida completamente distinta a la nuestra. Ahora te pregunto, Andrea, ¿tú tienes descendencia judía? No, justo eso quería contarles. A ver, a ver, eso es interesante. Sí, en verdad es una larga historia de amor. Yo conocí a un israelí en Perú y él me trajo acá a Israel. Vivimos ahí juntos, ya vivimos aquí tres años. Entonces, toda mi historia está en mi canal de YouTube, Latina en Israel. Muy bien, o sea que no nos quieres adelantar para no quitarte clientes, porque ustedes viven de eso, ¿no? Pero gracias, Andrea. Ha sido muy delicioso conversar contigo. Muchas gracias. Gracias por compartir esta noticia esperanzadora para decirle al mundo que sí se puede lograr volver a la normalidad. Muchas gracias, Andrea. Buenos días allá y buenas noches aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, hermosa niña. Muy bien. Qué lindo saber que Israel ya ha vuelto a la normalidad. Qué lindo saber que lo podemos lograr. Claro, mientras tengamos gobiernos que están preocupados en otras cosas, Israel ya, su pueblo, nueve millones de ciudadanos han vuelto a la normalidad. Y eso es lindo, es lindo saber que se puede lograr. Vamos a la pausa comercial y regresamos con la parte final de nuestro programa.